¿Qué es la gente que tiene que ver con la tercera generación? Estoy muy honrado y muy afortunado sobre todo. Hola, hola amigos de VIVETV, les saluda el príncipe de todos los saiyajines, solamente para decirles que son unos insectos. Adiós insectos. Me resultó muy fascinante que de repente aparezca el reconocimiento después de tantos años. Que la gente venga, se acerque, que conozca la cara detrás del personaje y empieza a darse cuenta de que, bueno, que muchas cosas no vienen directamente de Estados Unidos, sino que muchas cosas también se hacen acá en Latinoamérica. Y la hemos hecho también, bueno, con mucho esfuerzo, con cariño, pero la gente me lo demuestra. Me lo demuestra en los eventos y me lo ha demostrado hoy, que han venido a sacarse fotos, a dar abrazos y a darme paliadas de aliento, que es muy lindo, la verdad que es muy lindo, muy emocionante. Bien, la verdad que yo no hago muchos eventos ya, hace mucho tiempo, porque es bien agotador a veces, y con el tema del COVID como que quedamos un poco miedosos con el tema de hacer eventos, pero hace tiempo que no venía a hacer un evento acá. Yo creo que nunca había hecho un evento acá, o sí, evento acá había hecho antes, creo que no, creo que nunca. O sea, para mí es súper importante conocer a mis seguidores de forma más cercana, así que aproveché la oportunidad, la región ha sido muy buena, súper amable, todo, veo muchos stands, así que me va a hacer un poquito de calor hoy día, pero todo súper bien. Bueno, nosotros ya no es primera vez que hemos venido a Festifans, ya hemos venido ya casi cuatro años ya seguidos, ha sido una experiencia bastante grata, siempre contamos con esta influencia de público, la verdad. Ya desde hace bastante tiempo también tenemos un alto punto de venta en estas instancias, así que muy contentos de estar nuevamente acá. Sí, la verdad es que la mayoría de nuestros clientes justamente son los padres y los hijos a comprar a nuestra tienda. Ya la mayoría, se volvió ya como una dinámica familiar, ya comparten tanto los gustos, tanto los padres, los niños, va toda la familia en conjunto a comprar. Cada vez me impresiona más la organización que tiene el evento, la cantidad de gente que viene, la cantidad de tiendas y los invitados. Es espectacular lo que hace Festifans. Y de hecho, me enorgullece que en regiones se estén haciendo eventos tan masivos como estos y que no tienen nada que envidiarle a los de Santiago. Me parece fantástico. De hecho, para mí sería como genial y creo que para la gente en general, descentralizar un poco esos eventos, porque creo que las regiones dan para hacer eventos así como masivos. Ya se ha visto que hay un gran aglomerado de gente para realizar eso.